Hola Apefóbicos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estamos con David, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bien, te echamos ya de menos, ¿no? Ahora que tienes sección propia fuera de la PSOW. ¿Ah, sí? Sí, sí, esto es todo tuyo. Ah, qué bien, pues nada, venga, ir cargando. Que por cierto, que muy importante, que sección. Ah, sí, Up Attack. Muy bien, así me gusta. Ha sido más especial de lo que pensabas, porque es la primera vez que aparte. Bueno, este no gafa pastas. Es verdad, sí, sí, no me había dado cuenta. Sí, no sabe la cantidad de cine iraní independiente que tiene que ver para que me dé la licencia. Pero bueno, sí, ahora veo mejor. ¿Ves mejor? De verdad. Sí, sí, sí. Vale, me alegro. Así que no habrá accidentes mientras se hacen cosas. Bueno, eso va a haber accidentes igual, no te preocupes. Pues a ver, qué tenemos, porque como digo, es el primer episodio, bueno, hicimos un directo, pero este es el primer episodio, por así decir, de Up Attack normal, ¿no? Por separado, que no tiene que ver con la PSOW, así que estamos ante un momento histórico en el canal. Otro más. Otro más y espero que lo que nos vas a traer esté también en sintonía. He traído algo, como diría Nancy Mucas Guay. Ay, ay, así me gusta. Eso es. Pues venga, empezamos. Lo primero y antes de nada, mi pequeño toque de egocentrismo. Ay, venga. ¿Qué quieres enseñarnos? Mi Microbatch. Podéis conseguir la de la BGG. Vale, a ver. Ocho Kikol. Eso es. Igual hay gente que no sabe lo que es una Microbatch. Bueno, aparte de que se vea qué es esto, es una Microbatch que es como una especie de icono. Es como una medallita insignia que te pones en el perfil de la BGG. Eso es. Y pues yo que sé, pues para hacer el toto. Sí, bueno, pero que demuestra como me gusta este juego, me gusta en este caso Up Attack. Para mis fans. Dejo en la descripción el link para que todo el mundo os la compréis. Y os la compréis, ¿eh? Bueno. Más cosas. Más cosas. Bueno, pues empezamos, ¿no? Venga, vamos allá. Vamos a ver. Os traigo una cosita muy fácil de hacer, muy barata y muy kawaii. Perfecto. Lo tiene todo. Primero empezamos con el ejemplo de cómo está hecho, ¿no? Sí, sí, ya sabemos cómo va. A ver, aquí tenemos mi copia de la granja. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Vale. Es un poquito de ensalada de puntos, pero bueno, la ensalada me gusta. Me gustan las ensaladas, ¿no? Y además te puedes echar la siesta, que siempre lo digo. Ah, eso, bueno, eso es importantísimo. Entonces, vamos a ver. Vamos a ponerlo aquí. Ahí, aquí lo tienes. Ahí se ve, ¿no? Sí. Lo voy a poner así para que se vea la caja entera, ¿vale? Bueno, volvemos a los orígenes. ¿Te acuerdas de nuestros insertos de cartón pluma? Sí. Fantásticos y mariosos. Pero lleva su cosa. Por cierto, si queréis ver vídeos de insertos buenos, 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 y con sus planos y todo, no olvidéis visitar a Paquisto, paquisto.com, coleguita, un saludo. Muy buena gente, además, y se le ocurra mucho, así que pasarse. Sí, sí, sí. Bueno. Ahora vamos a por lo sencillito, mira. Muy bien. Manual, de momento normal. Aquí está, normal. Y aquí está. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la forma de ordenar los componentes, pero digamos que de otra manera. Así, cuíquitas y con colorines y tal, y con cajitas. Ahí. Cajitas. Cajitas de origami o, si eres más castizo, papiroflexia. Vale. Sí, bueno, ahora se dice origami. Vale, origami queda más castigo. Y con gafas de pasta hay que decirlo así. Por supuesto. Vale. Sí, bájalo aquí mejor para verlo ahí. Aquí tenemos todo lo que de cada jugador. Y ya ves que componentes para hacerlos. Papel de colores. Ya está. Ah, y bueno, las manos y a lo mejor una regla, un cúter, unas tijeras, porque siempre se empieza con una hoja cuadrada. Y las hojas no son cuadradas. Pero bueno, no pasa nada. Siempre podemos cortarlos. Vale, perfecto. Eso me recuerda que tengo mi nueva adquisición. Bueno, compra. Uy, esta es nueva, esta entonces. Esta es la guillotina de competi, que sirve para cortar cartas, para cortar papel. Esto lo utilizo para cuando imprimo cartas, pues le meto ahí unos cortecitos ahí. Eso hace así y ha cortado. Y ya está. Metes aquí el papel. Uy, tiene seguro todo. Ah, cuidado. Esto sí tiene seguro. Nos cortemos. No como el martillo. Sí. ¿Vale? Pues ahora lo usaremos. Pero bueno, la verdad es que esta... Estuve eligiendo muchos modelos. Al final me quedé con esta, que cortaba hasta una red. Sí, sí, es de competición total. Y corta bien, aunque sea tan pequeñita esta cosa. Y además la cuchilla es intercambiable. Ah, importante. Y si se gasta, pues te compras de recambio. Lo puedes usar de arma, está perfecto. Sí, perfectamente. Bueno, muy bien. Si hacéis muchas cositas de estas, aunque sean notas por manualidades, la verdad es que merece la pena detrás esto. Precio más o menos que también es... 30... No, no llega a 30 euros. Menos. Menos de 30. Menos de 30. Está bien. Por Amazon y eso. Vale. Entonces, vamos a aprender a hacer estas cositas. Estas cajitas que hacen que el juego quede muy mono. Bueno, sobre todo para guardar los componentes y todo esto. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Mira, vamos a empezar cogiendo primero papel especial de origami. Auténtico. Esto lo conseguí en una tienda en Madrid que se dedica solamente al origami. Entiendo. Vale. Y como podéis ver, son todas cuadradas. Siempre se hace con una hoja cuadrada. Vale. Es un papel muy finito. ¿Por qué tiene que ser finito? Porque si es duro, pues es más difícil de doblar. Ya. Entiendo. Vale. Y aunque parezca que un papel finito te va a quedar un chuchurrío, luego como hace varias capas de papel... Claro. Queda firme. O sea, lo que habéis visto en las cajitas es papel de 80 gramos normal y corriente. Normal, sí, pero que queda resistente. Puedes hacer cartulina. Que yo también las tengo hechas en cartulina. O sea, es más difícil de doblar. Tienes que estar ahí. Ya. Pero, bueno, pues queda bien. Sí puede también. ¿Qué te parece si te enseñas una caja así rapidito? Venga, manos a la obra. A ver si lo voy aquí. Aquí. Ahí lo tienes. Ahí tienes tu plano. Vale. La parte de fuera de la caja va a quedar por debajo. O sea, que se empieza así. Entonces, paso uno. A ver. Vamos a ver. No es por verte de presión, pero vamos a hacerlo bien. Sí, sí, bien, bien, bien. Bueno, digo yo, no sé. Bueno, paso uno. Doblar así. A la mitad. A ver, que no me temble mucho del pulso. Creo que tienes además la pulsera que te mide la actividad. Eres una persona sana y eso es bueno. Sí, últimamente estoy. En cuanto pasas los 40 ya no me va a parar. Vale. Estás hecho un chaval. Primero que hemos hecho ha sido doblar por la mitad y por la mitad. Está ahí normal. Ahora, cogemos las cuatro esquinitas y las doblamos en triangulito así. Vale, que para eso hemos cogido antes y hemos hecho la doblez de la mitad por la mitad. Consiste simplemente en marcar la doblez. No vamos a luego romper ni cortar ni nada. Es doblar y marcar doblez. No vuelves el ojo. Vale. Vale. ¿Veis cómo está quedando? Mientras más preciso sea la doblez, pues mejor va a quedar a la hora de ir doblando, 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 doblando. Sí, eso, bueno, ahora... He hecho unas cuantas, pero aún así, desde este ángulo, y aunque tengo las gafapastas nuevas... Las luces, la presión de estar grabando, yo lo entiendo. Tu sola presencia ya... Yo lo entiendo. Vale. Bueno, hemos llegado hasta este punto. ¿Te has piscado? Sí, sí, hasta ahora lo he pillado. Sí, hasta ahora. Bueno, ahora ya empieza la cosa más chunga. Hay que doblar así, ¿vale? Hacia adentro, hasta exactamente la mitad. Nos podemos guiar por las puntas de los triángulos y luego por los lados estos. Sí, se ve. ¿Se ve? Vale. A ver, que no me pase. Perdón, pero... Pero ya no veo. Vale. Así. Luego, esa otra mitad... También. Pues igual, esto ya más fácil, porque como ya está una mitad hecha, es simplemente llevar el borde hasta ella. Entiendo. Vale. Me está quedando fatal, lo siento, pero luego hacemos otra. Vale. Bien. Ya que tenemos esto. Pues volvemos a hacer lo mismo, pero con los otros dos lados que nos faltan. Vale. Hasta ahí bien, ¿no? Hasta ahí lo voy pillando. Además tenemos el mantel trampa, ¿eh? Para hacer manualidades. Oye, ha quedado el corporativo, ¿te has fijado? Sí, es verdad. Ese está hecha puesta, o sea que... Está tople meditado, ¿no creéis? Sí, es verdad. Sí, sí. Bueno. Ahora está ahí bien. ¿Vale? Muy bien. Y entonces ya nos va a quedar esta especie de cosas así con picos triangulares. Vale. Y ahora aquí cuando viene la magia. Cogemos dos de estas esquinas, las tiramos para afuera. Vale. Doblamos esto aquí así y doblamos esto aquí así. ¿Veis? Que queda esta especie como de cosas así, ¿vale? Lo veis bien, ¿no? Vale. Lo tengo que sujetar porque si no se abre. Vale. Y ahora hay que doblar esta parte de aquí con esta doblez que hay aquí así. Y marcar la doblez así. Hacia un sentido y hacia el otro. ¿Vale? Como para hacer esta estrella de aquí. Ya, parece al principio un poco tontura. No, no, no. Yo ahí ya seguro que no. Aquí ya te has perdido. Sí, todos los pasos no los podría repetir, ¿eh? Vale. Esto es así. Ya hemos marcado esa doblez. Y ahora fíjate, ¿eh? Cogemos por aquí las cositas así. Levantamos así. Ostras, esto es magia, ¿eh? Lo ponemos así. Y ahora ya doblamos esto hacia adentro. Y doblamos esto. Estos japoneses. Estos japoneses a la leche, ¿eh? Madre mía. Y ya tenemos la primera cajita de origami. Qué guay. ¿Has visto que es rápido y que es fácil? Bueno, generalmente se suelen quedar... Aquí se ve, ¿no? Se quedan así con esta parte de aquí un poco suelta. Entonces yo se puede poner un trocito de celo. Entiendo, se puede pegar de alguna forma, ¿no? Yo lo que hago que queda más guay y es más cómodo y más rápido es coger una pegatina circular. ¿Vale? Y ponerla aquí para sujetar el fondo a esta. Perfecto, esto aguanta lo que quieras. Ya tenemos una cajita de origami. ¿Cuánto hemos tardado? Cero coma, ¿no? Maravilloso. Maravilloso. ¿Quieres hacer una? Venga, vamos a intentarlo. Pero tengo unas especiales para ti. Ah, así me gusta. Así me gusta, muy bien. Bueno, esto es simplemente coger una hoja o hacer un diseñito. Habrá plantillas y eso... Ah, hay plantillas, hay plantillas. Vale. A ver, esta es, sí, esta es la de abajo. ¿Vale? Muy bien. Pues ahora conmigo, al unísono. Venga, yo te voy copiando. Muy bien. Primero, como esto queremos que sea... Esto van a ser las cuatro lados. ¿Vale? Aunque no parezca así puesto raro. Entonces queremos que pase la parte de fuera, pues por abajo. Damos vuelta. Eso es. Siempre el dibujo o lo que sea que queremos que quede por fuera y que está por debajo. Vale. Vale, pues ahora ya está. Dobla a la mitad. Mitad. Ahí está. Vale. ¿Abra un Benigil? No lo sabemos. ¿Meteremos Benigil? Sí, puede ser. Depende de lo que tarde yo, ¿eh? Vale. Abrimos. La otra mitad. O sea, la otra también así. Sí. Vale. Aquí ya yo lo voy a empezar a liar, ¿eh? Ahí está bien. Yo aviso que yo para estas cosas soy manazas. Entonces, espera. Está a tu ritmo, luego te aceleras. Sí. Es que si no va a quedar demasiado mal. Esto, una vez que has hecho unas 100, ya. Ya está, ¿no? Las demás ya salen solas. Vale. Ahora aquí, más difícil todavía. Venga. Las esquinas. Coge una esquina y... ¿Eh? Y tiene que quedar lo mejor posible para que esta esquina con esta doblez, con esta doblez y al doblar sobre la doblez, se quede sobre las dobleces. Vale. Está ahí bien. Pues venga, así con las cuatro esquinas. Vamos allá. Vale. Hay que tener en cuenta que me has dado un papel que no es de origami, ¿eh? Yo no quiero meter presión aquí. Es un papel de 80 gramos, no me hay corriente de oficio. Me has hecho un poco de trampa, ¿eh? Bueno, a ver, entiendo que da igual, pero es por trolear, ya sabes. Ya lo sé, pero bueno. Ya te dejo. Bueno, siempre te dejo. Ya me trolearás a mí de lo largo del vídeo, como siempre. Estoy en ello, pero se está dando mejor de lo que esperaba. Pero bueno, como esto va encrechendo de dificultad. Sí, aquí ya empiezan los problemas, ¿eh? Mira, vamos a poner nervioso. No, si yo no me pongo nervioso, tranquilo. Vale. Qué suerte. Bueno, depende. A ver, si te pones así, igual sí, ¿eh? Bueno. Vale. Hacete juguetitos con los pies así. Ahí ya te voy nervioso. Vale. Bien. Siguiente. Doblez así, coge cualquier lado, ¿vale? Y lo doblas hacia el centro. Hacia el centro, perfectamente. Te guías con, digamos que con los lados, ¿vale? Para que quede recto. Y con el... Con los triangulitos que has dejado ahí al fondo, ¿vale? Vale. Muy bien. O sea, pero que quede así, ¿vale? Yo aquí creo que es el paso en el que ya la vez. Voy a empezar a liar mucho, ¿eh? Bueno, no pasa nada. Y este igual tocando con el otro, básicamente, ¿no? Sí. Esto casita tranquilo, escuchando algo, poniendo musiquita, yo que sé, algo suavecito como... No sé, de metal o algo así. Lo montas en un momento. Vale. Vale. Más. Ya tiene los dos lados. Pues ahora igual, pero en el lado contrario. Y estos de aquí, espera, estos triangulitos, ¿cómo tienen que ir? Da igual, porque tienen que estar por encima. O sea, así, vale. Toblas hacia ello, ¿no? Sí, de verdad. Los dobles. Vale. Eso es. Así. Vamos a ir colocando un poco el mantel, pero no importa. Bueno, para eso está. Y el otro lado igual. Igual. Vale. Ya estás superando lo más chungo. Bien. Bueno, veo que un lado puede ser más largo que otro, pero bueno, tampoco vamos a... Bueno, vamos. Vale. Vale, bueno, ahí es. Bien, ya está. Ahora, aquí está el misterio. Aquí da igual por dónde lo cojas. Coges dos triangulitos y los sacas hacia afuera. Vale. Está bien. Vale. Y ahora, esto lo doblas hacia adentro. Vale. Y esto lo doblas hacia adentro. Y esto, claro, esto se dobla solo ya porque... Ya se dobla solo porque para eso están marcando las dobleces. Ese es el secreto y la magia del origami. Entiendo. Vale. Y ahora aquí viene un poco el truco. ¿Ves esta dobleca aquí? Sí. Pues tienes que doblar esto así, marcar así con el dedo. ¿Ah, sí? Sí, sí. Aquí, aquí. O sea, marcamos aquí. Eso no tienes que tomar. Igual al revés. Doblas hacia arriba y marcas la dobleza. Doblo hacia arriba. Ahí ya la estoy liando, ¿eh? Bueno, va bien, va bien. Aquí. Y marcamos aquí. Igual al otro lado. Perfecto. Doblas así, marcas doble, doblas al otro lado y marcas doble. ¿Es así o la estoy haciendo mal? Estás haciendo bien. Vale. Aquí. Y al otro lado. Eso es. Y ya está. Vale. Y ahora ya los separas todos un poco. Vale. Coges esto de aquí. Y empujas así. Hacemos el barquito. Haces el barquito. Así más o menos. Y luego ya coges esto así y ya doblas hacia adentro. Vale. O sea, cojo esto. Y ya lo doblas. Y esto va así. Hacia abajo. Eso es. Y esto que hace como sobre es lo que va a quedar aquí. Vale. Vale. O sea, así. Y ya está. Ahora cogemos una pegatita. Espera que aquí. Vale. Ya está. Ahora lo he conseguido cerrar en todo. Vale. Para ti. Muchas gracias. Vamos a darle el toque mágico. Vale. Magic touch. Aquí. Ahora. Está bien mal un cachocelo. Pero vamos. Queda más cool y más profesional que pone su lado. Está bien. No está. Algo es algo. Un poco ahí. Bueno. Es la primera que haces. Claro. Si te digo que se nota, te ofende. No. La verdad es que no. Soy de los que me gusta aprender y no me lo tomo. Vale. Muy bien. Ya tenemos nuestra cajita de origami. Esto se pone, se puede cerrar más. ¿Eh? Ahí está el tema. Esto no va. Bien. Porque amigos, las cajitas de origami son como la cerveza. Mejor con tapa. Así que vamos a hacer la tapa. Aquí ya sé que vamos a tener que acelerar. Pero bueno. Bueno. Para hacer la tapa, vamos a partir de un papel exactamente igual. El mismo tamaño. Vale. No vale hacer el truco de no hago papel un poquito más grande y ahora sí. No. El papel es el mismo. Pero si os fijáis, ahora este dibujo de aquí está invertido. ¿Por qué? Porque como va a ser la tapa de arriba, pues tiene que estar. Ah, entiendo. Vale. Está todo pensado. Perfecto. Vale. Pues nada. Hala. Vuelta. Empieza. Es. Hay un paso donde hay que hacer un cambio. Pero es un cambio mínimo y es donde está el secreto de la tapa, amigos. ¿Y puede darse el caso de que no cierre o...? Puede darse el caso de que no cierre o lo haces mal. Vale. Ahí para darle emoción, ¿sabes? Para que la gente tenga un poco de tensión de si se conseguirá, ¿no? Bueno. Ahora, esta doblez, en vez de coger y doblarla exactamente hacia el centro, tienes que hacerlo tres milímetros más atrás. Ah, bueno. Que ojímetro es simplemente... Vamos a ver. Pues se vea aquí. Si, hazlo ahí. Yo lo hago así. Vale. ¿Veis que queda así como una especie de... El pico de... Te puedes guiar por el pico de este triangulito que... Sí, el de... Vale. Que quede... ¿A ver así? Así más o menos. No, un poquito más para atrás. Ahí. Vale. Esta distancia depende un poco del grosor del papel. Estamos haciendo 90 gramos, pues más o menos así. Si fuera cartulina hay que dejar otro poquito más. Vale. Vale. Y ahora lo mismo... Por el otro lado. Por el otro lado. Dejar unos tres milímetros más o menos. Está complicado esto ya, ¿eh? No, menos. Esto del ojímetro ya lo veo. Ojímetro ya, pero bueno. ¿Veis? Entonces así... Te queda como una especie de separación de unos seis milímetros, más o menos. Perfecto. Vale. Vale. Pues igual, así, lo mismo. Para el otro lado. Y ahora es cuando llega el momento de la comunión. Del matrimonio. Entre cajita y tapa. ¿Encajará? ¿Qué tensión? Yo digo que la tuya sí, la mía. Venga, yo digo que sí las dos. Bien. Bueno, sí. Bueno, que sí, hombre. Sí, ¿no? Ya está. ¿Ves? Me he quitado la presión. Muy bien. ¿Eh? ¿Me has visto? No es para tanto, ¿no? Ya está. Ya tenemos nuestra cajita de origami con su tapa correspondiente. Muy bien. La voy a usar para algo, ¿eh? Ahora simplemente coger papel de colores y... Y ponerte a hacer... O hacer lo más o menos. Puedes hacer todas blancas o lo que quieras. Lo que queráis. Pero vamos, ya veis que este es el paso. Pero claro. Acá vamos a hacer una cajita que si la medimos... Aquí está. No tengo ni idea mediendo. Bueno, suelen ser unos 7,4 centímetros. Suele, ¿no? Suele. ¿Por qué? Porque hemos cogido una hoja de papel A4 cortada al cuadrado y mide 21 de ancho. Sí. Bueno, pues si tenemos una hoja que tiene 21, sale una caja de 7,4. Vale, entiendo. Vale. Imagínate que por motivos de que tienes una caja de un juego más pequeña, más grande, pues te hace falta una medida especial de caja. Claro. De aquí, digamos, tirando de aquí para abajo. Hacer una más pequeñita. Claro, sí. Es que necesito una que mida 5. Es que si no me cabe la caja. Bueno, no pasa nada porque para eso hay unas cosas... ¿Te acuerdas cuando estabas en el colegio y te enseñaron raíces cuadradas? Sí. Y tú preguntaste... Señorita, ¿y esto para qué sirve? Y te dijeron... Pues para cuando seas mayor, para cuando hagas cajas de origen a mí. Sí, me acuerdo de ese día en el colegio. Yo me acuerdo perfectamente. Vale, entonces para eso os he preparado la fórmula. A ver, a ver. Desvéla la. ¿Se ve? Sí, sí. Vale. La tenemos ahí. Está clarísima, ¿no? A ver, ponla aquí también para que la vea yo. Y ahora lo he puesto en un papelazo, por favor. Sí, aquí la veo. Vale, te explico. Muy fácil. Queremos hacer una caja. Esto también, luego, realmente es más fácil porque multiplicar esto por 4, pero da igual. Vale, el caso es... Sí que luego es que se pueden hacer cajas rectangulares. Vale. Pero bueno, no vamos a poner a complicar más porque ya viendo raíz cuadrada ya te estás resultando, ¿no? Sí. No pasa nada. Vamos a hacer cajas cuadradas. Bien. Para hacer cajas cuadradas, queremos... Imagínate que queremos hacer una caja de 5. ¿Vale? La altura va a ser la mitad de eso, 2,5. Vale. ¿Vale? Entonces tenemos el A y el C, va a ser igual. ¿Vale? Y la B es la mitad de el A. Bueno, el caso es, esta primera parte, tranquilos, no os asustéis porque es simplemente multiplicar 5 por 4, que sale 20 en nuestro caso. ¿Vale? Es multiplicar por 4 el ancho de la caja. Entiendo. ¿Vale? Sí, ¿no? Sí, sí, de momento bien. O sea que esto sería D igual a 4 por A. Parece una caja cuadrada normal en donde la altura sea la mitad del ancho. Bien. Con eso tenemos la diagonal del papel que nos va a hacer falta. ¿Qué es esto? ¿Ves? Fíjate que te lo he puesto ahí para que lo entiendas. Sí, sí, para que lo entiendas. Ahí, mira, con la regla. Yo no soy de matemáticas. Cuidado que... ¿No está por aquí el profesor PIS este? Haría falta. Bueno. Tenemos esto de aquí. Pero claro, a partir de la diagonal tenemos que saber el lado del papel porque no vamos a... Vale. Pues tenemos que saber el lado del papel a partir de la diagonal. Y eso se hace con una cosa que es el teorema de Pitágora, bla, 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 bla. Bueno, el caso es que os he resumido la fórmula. Es multiplicar. O sea, coger el número que teníamos antes, ponerlo al cuadrado, dividirlo entre dos y de eso sacar la raíz cuadrada. Vale. ¿Y cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas, entonces? Pues eso. ¿Vas a hacerlo, no? Vale, vamos a hacer un cálculo. Espera, lo saco del móvil. Ahí. Esta es la forma más sencilla de hacerlo, ¿no? De hecho, es la única. A ver, que luego también puedes ir haciendo pruebas de origami hasta que te salga el tamaño que quieras. Sí, bueno, pero te puedes hacer una hojita de Excel o lo que sea. A ver, calculadora. Vale. Además, hay que hacer la calculadora científica. Vale. Muy bien. Vale. Hemos dicho que queríamos hacer una caja de cinco centímetros, ¿no? Sí, de cinco. Pues, presumiendo aquí, cinco por cuatro, veinte. Vale. Pues 20 al cuadrado, que es 20 por 20, ¿no? Vale. 20 al cuadrado, cuatrocientos. Entre dos, doscientos. Pues tenemos que sacar la raíz cuadrada de doscientos. Eso es. Pues ponemos aquí, raíz cuadrada de doscientos. Cierra en este. Tenemos que conseguir una hoja que mida 14,14. 14 centímetros con 14 milímetros. De ancho. De aquí. Sí, perdón. Sí, porque la diagonal la tenemos ya antes. Sí, la diagonal es lo de antes, perdón. Vale. Vale. Y con eso va a salir una caja de exactamente cinco centímetros. Vale, entiendo. ¿Vale? No es muy difícil, ¿no? No, hombre, con calculadora está más. No, es que te 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 te... ¿Sabes hacer raíz cuadrada? Yo ya no me acuerdo. Así que... No, no, bien, bien, lo entiendo. ¿Bien? Entonces, es que eso también se podría hacer con un DIN A4, ¿no? Por lo que entiendo, ¿no? Sí, claro. A ver, siempre en la caja más grande que vas a poder hacer con DIN A4 es esta. Es esta que hemos hecho. De 7,4. ¿Vale? De ahí para abajo, pues haces la fórmula y ya te sacas, pues una vez, pues 14, la cortas en 13, la cortas en tal. Por ejemplo, con la cortadora esta, pues es fácil. Coges, lo pones y te doy pum, pum, dos cortes. Y te sale un cuadrado de lo que has calculado. Perfecto. ¿Vale? Vale, pues importante la fórmula apuntárosla. Que si no, no... Madre mía. Nos rendimos. Yo pensaba que esto no se había aparatado. Muy bien. Pero también tenemos, bueno, estas son las cajitas ya, digamos, las más cookie y las más capuais. Pero también podemos conseguir otras cajitas que ya están hechas. O bueno, digamos, pre-hechas. Ya está la plantilla por ahí. Ya está la plantilla por ahí. Ah, muy chula esta. ¿Ves? Esta, por ejemplo, es una... Además, es que tiene el fondo. ¿Ves? Simplemente es recortar, doblar y pegar. Con mayor o menor fortuna, como puedes ver. Pero esta está... Ah, vale. ¿Está pegado los lados? Sí. ¿Vas a ver cómo es? Sí. Lo vas a entender. Voy a buscar. Esto es... Esto. Ah, vale. La tapa... Tiene ya su forma especial. Tiene su forma especial. Vale. Y está hecho perfectamente para que encaje. Entonces, lo único que tienes que hacer es cortar y donde estén estas cositas de doblez, pues doblar. Para doblar, lo mejor es utilizar una regla y algo que sea robo para marcar. Vale, entiendo. Para que luego a la hora de doblar sea más fácil. Incluso la cacharrita esta tiene un accesorio. Te lo voy a enseñar. Porque a mí me hace mucha gracia. ¿Y eso te venía con ella...? No, lo compré aparte con un recambio. Vale. Vale. ¿Qué es esto? Que es, en vez de una punta de cortar, tiene... Bueno, no se va a ver bien. Sí, como una especie de bolita ahí metálica, ¿no? Sí, la tocas y no corta. Entonces, esto simplemente sirve para apretar. Ah. Sirve para marcar dobleces. Ah, eso está bien. Antes de cortar, cogerías esto. Vale. Un buen truco, ¿eh? Bueno, esto tampoco hace falta, ¿eh? Pero, no sé, es un poco ya para ir en plan pro. Además, me encanta esta cortadora porque tiene una especie como de guía láser, ¿eh? Ah, tiene ya. Sí, ¿ves que tiene un hilo? Ah, sí, es verdad. Entonces, te fijas por el hilo. Sí. Apretas un poco y haces... Ah, amigo. Y te marca la doblez. Perfección, ¿eh? Sí, rompe el papel. Luego ya coges y cuando te aje, cuando lo cortes, ya tienes la doblez hecha. Para que sea más fácil montar la caja. Vale, esto es para profesionales del origami. Ya es muy pro, muy pro, muy pro. Si te vas a hacer muchas cajitas de estas, que al fin y al cabo, ya ves lo que son. Dos hojas impresas. Sí, no, lo que es el coste es mínimo. De hecho, hay versiones... Bueno, aquí tengo los cuantos ejemplitos, ¿vale? Vamos a ver. Esta de aquí está hecha en cartulina. Esta he sacado de la BGG. Ah, esta la has hecho en cartulina. Sí. Ah, vale. A ver, este por el color, ¿sabes de cuál es? Spoiler. Es que lo he visto. Joder. Bueno, vemos más. Vale. Vale, esto es también para meter tokens y tal. Las cartas, son sobre todo... Ah, vale, esto es para cartas. Para cartas. Vale. Para los tokens es mejor algo como esto, o el inserto, o lo que queráis. Y luego estas de aquí, estas también están muy divertidas, que son... Ah, estas están muy chulas. Vale, están ahí. Aquí hay unas para el P.A. de la Tierra. Esto es para las losetas, las... Estas quedan hechas. Aquí os enseño cómo quedan hechas, ¿vale? Estas están muy guays también, ¿eh? Aunque quedan muy bien. Una vez montadas, tienes para las cartitas. Y para los... Estas las hechas en cartulina. Sí, es un cartulina de 160. Ah, no, pero queda guay el efecto, ¿eh? Me gusta... Me quedo con cartulina al final, ¿eh? Lo que no sé si... Para estas cajas, por lo menos. A lo mejor, si no te acaban enfundadas, hay que calcularlo primero un poquito antes. Está pensado para que no estén enfundadas. Y con darle un 2 o 3% más de... En fin, de ampliarlo. Sí, con eso ya te entra. De todas formas, esto no se enfunda. Bueno, y Misu seguro que lo haría. Seguro, vamos. Y también haría una funda para esto, a su vez. Sí, sí. Haría una funda. Gente con ya ciertos problemas con los sesivos. Sí, eso ya... Pero mola, ¿eh? Me molan las cajas. Y luego aquí, esta de aquí... Bueno, tengo aquí... Esta. Esta de aquí es la que tengo de la granja. Bueno, ya la he sacado antes. Pero esta la he diseñado yo. Ah... Porque yo tengo las cartas de la granja enfundadas. Y no... Y no cabían en... Digamos, en el que viene la BGG no cabe. Entonces me lo diseñé yo dándole un poquito más de margen midiendo. Midiendo, coges el taco de cartas. Lo mides de alto, de ancho. Y ves cuánto. Y le metes esto. Entonces, esto está hecho. Aquí se verá. Con una web. Ah, es verdad. Que es 3uves.templatemaker.nl Te vas ahí y vienen como un montón de... Bueno, de templates. Donde tú metes las medidas. Y te saca, pues, el dibujo de la caja. Ah, qué chulo eso. Y luego, pues, cogiendo esa imagen y poniéndola en un editor de imagen. Pues, ya le puedes poner tú el dibujito. Esto es lo cogido de la BGG de la foto. La he pegado. Pum, pum, pum. Y cortando, doblando y pegando. Tienes una caja. Tienes una caja hecha. Y hay cajas de todo tipo. Está muy bien. Estas son de... Bueno, también se considera origami, supongo, ¿no? Aunque sea uno... Bueno, no se considera origami. Pero, como ya que estamos haciendo caja, pues, hacemos caja. Ah, vale. Esto no se considera. No, yo lo digo desde... Origami ya hace, pues, ya sabes, pajaritas. Ah, vale. Barquitos. Que, por cierto, antes de que me preguntéis. No tengo ni pajolero de hacer ni hacer un barco. Ni hacer una pajarita. Ni una guía. Ni nada. Solamente es hacer cajas. Cuadradas. Only. Bueno, tú dilo y ya verás. Qué verdad. Pedírselo en los comentarios que nos hagan... Que nos hace nada más, os lo prometo. De hecho, he hecho ya un carajo de ellas para poder enseñaros cómo hacerlas y hacerlas bien. Pero las has hecho y las has aprovechado para usarlas también, ¿no? Sí, de hecho, las estoy usando en el trabajo para meter los tornillos de los hornadores y todo. No se tira nada. Es una buena opción. Sí. ¿Qué te parece? La verdad es que muy bien. Voy a ver con cuál lo hago, porque me apetece hacer algo de esto, la verdad. Yo sé que te dejo aquí tinglado. Pues sí, yo creo que el del Stone Age, por ejemplo... Porque seguro que tienes todos los juegos. Bueno, esto es justo que has enseñado, sí, pero es una coincidencia. Pero el del Stone Age, por ejemplo, me ha gustado mucho, ¿eh? Bueno, ahí te quedas y te la sabes. Pues sí. Aquí entra en 14, además. Está medido para que entra en 14. Pues muy bien, la verdad. Me ha gustado mucho. ¿Alguna cosa más? ¿No dejas nada en el tintero? Creo que no. Importante siempre. Bueno, no recuerdo. Hombre, no te digo que es que necesitemos más. Digo que... Bueno, puedo hacer un App Attack fugaz. Venga, va. Vale, esto es una exclusiva, ¿eh? Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Se me acaba de ocurrir, dice. Bueno, en realidad ya lo tenía pensado, pero no tenía pensado hacerlo ahora, pero vale. Venga, venga. Venga, App Attack fugaz. ¿Qué tenemos ahora? Qué tensión, ¿eh? Espérate. Voy a quitar todo esto porque lo tengo debajo. Bueno, fuera. Vaya, hombre. Se me ha olvidado una cosa. Pero no pasa nada. Medio a pata fugaz. Ah, vale. Ya lo estoy viendo. Lo estáis viendo, ¿no? Enséñalo a ver si se ve aquí mejor. Pon ahí. A ver si se ve. Es que es pequeñito, transparente. Pero bueno, aquí. Esto de aquí. Bueno, que hemos puesto unos toppers de estos de los cajones para poder levantar... Esto es muy de lujo. En el tablerito, ¿eh? Y ya sabéis que en el... Bueno, que en las granjas se juegan las cartas por debajo. Claro. Y de esa manera... Pero se ha caído aquí uno, ¿eh? No, es así. Ah. Es así, porque es que, si no, esta de aquí no entra. Ah, claro, es verdad. Están calculadas para que quepan. Vale, vale, vale. Era para meter un poco la puñita, pero... Pues nada, atrás se llama la puñita. Vale. Sí, claro, la cosa es que puedas perfectamente sin tener que... Ahí está. Esto está muy bien, ¿eh? Sí, porque una vez que tienes todas las cartas, cada vez que vas a meter otras, se te empiezan a desplazar unas con otras, se te mueve todo esto. Es una tontuna, pero... No, hombre, no te creas, ¿eh? Está... Pero me hizo gracia y dije, ah, pues mira. Lo veo guay. Lo que pasa es que se me ha olvidado traer... Lo que es las estas. Sí, los topes. Pero bueno, se pueden conseguir en... Como que en toda acción los tiene. Está bien. No sé si para otros juegos, porque claro, este es porque hay que meter cosas debajo. Este es muy específico de este. ¿Seguro que se puede usar para alguna cosa más? Bueno, ya la fobia es la fibia. No, hay juegos que sí que cuelas cartas a veces en tu tablerito. Para este juego es ideal, Divino de la Muerte, porque es justo el juego en donde en el tablero van por debajo las cartas, porque mecánicamente es así. Entonces le viene ideal. Y no quería quedar sin enseñar. Y esto sabes que se va a agotar, ¿eh? Se van a agotar ahora en cuanto lo vea la gente de tu sección. ¿Se van a agotar las copias del juego o los topes de...? Ambos. Ambos. Todo el mundo con topes. De hecho, tienes tu Twitter. Sí. ¿Cómo es? Vale, arroba G-O-S-H-A-W-K-D-M. Vale, eso es. Así que lo ponéis el vídeo en lento. Eso es. O ponlo en el enlace y ya está, hombre. Como es más rápido. Estamos en el siglo XXI, ojo, eh. Para ponerte la arrobita de cuando hayáis hecho esto, hayáis hecho origami, hayáis hecho cualquier cosa que hace ilusión, ¿no? A ti te hace personalmente ilusión que la gente diga, mira, ¿he hecho esto al ver la sección? Claro, claro, que me hace ilusión. Claro, es que por eso lo digo, que lo hagáis, de verdad. Sí, sí, ya tengo un montón de gente que lo hace y me hace muchísima ilusión. Me comparte cosas, me manda cositas, me pide consejo. Eso es, es que al final es lo que mola de todo esto, de la comunidad. Si tenemos una comunidad tan simpática, pues qué menos. Sí, señor. Muy bien, ya está. Pues perfecto, ¿eh? Me ha gustado mucho y además lo voy a poner en práctica, porque es sencillo sobre todo, ¿eh? Bueno, te ha salido bien a la primera, no está mal. Sí, bueno. Pero bueno, algo más elaborado, ¿sabes? Quiero hacer cosas más. Pero, por ejemplo, cosas como en su día, los insertos, que también hice uno, pero eso ya me costó. Sí. Eso ya lleva tu tiempo, pero esto lo veo más. El modelo cinta adhesiva fue espectacular. Bueno, pues muchas gracias de verdad, David. Vale, ¿qué? Un placer. Volverás más pronto que tal. Cuando se me ocurra alguna cosa, sí. En un momento estoy... ¿Tienes más en la recámara ya, seguro? No, no hay mucho. Es que ya tenéis alguna idea, porque a mí ya se me están acabando. Hombre, también te puedo entender. Hombre, ya como no te empiezo a tunear a ti, no se me ocurre. Si quieres el plató, ya sabes que tengo ahí cosas para... Sí, aquí tengo otras. Hay que tunear cositas. Bueno, ya se te ocurrirá algo. Algo va, cosa fuera. Lo digo por eso, porque la gente además tiene muchas ganas de apatar. Yo también, nos gusta mucho. Así que ya sabes que aquí tienes tu casa. Muchas gracias. Y si no, ya te pillaré un día para echar una partida, un directo o algo y ya está. Fuera de apatar. Venga. Lo que tú quieras. Perfecto, así me gusta. Pues nada, muchas gracias de verdad. Y gracias a todos vosotros por seguir la sección. Como siempre, dejad en los comentarios qué os ha parecido, si habéis puesto algo en práctica. Y si no, fotos por Twitter, por cualquier sitio, para verlo, que al final es lo que hemos ilusionado. Y se hagan hacer una pajarita que me enseñe, por favor. Eso, eso también. Así que nada, muchas gracias por seguirlo y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.